Música Oiga yo ya comí muy buen provecho Unos riquísimos frijoles, charros Arrocito Un pico de gallo Y sobre todo Las carnitas Deliciosas, la gente que acaba de llegar Acá está Laura, las amigas, sus primos Primos y de todo Pero sobre todo les quería grabar un poquito yo esto De dice mi bautizo Y aquí vamos a Alan Zahid Ahí está mire El recuerdo Y bien Este vamos a A ir a caminar Si nos van a llevar allá donde era su casa Vamos a ir a A caminar allá con Con sus papás Híjole enojos bien llenos ahorita con la caminada Se nos va a quitar Música 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 Les decía que comimos delicioso De verdad que está la comida muy buena Y sobre todo yo digo siempre cuando es de De casa ajena o de comunidad sabe Sabe mejor Sabe más buena Y ya comimos muchísimas gracias A la gente que hizo la comida deliciosa Acá los hermanos Marín Muy rica Muy ricos Sazón tienen ellos en cuestión de Las salsitas El pico de gallo Y pues bueno Las carnitas Súper súper deliciosas también Miren Y miren Acá van a sacar La bebecita Ataquese Que hora es Jajajajaja Hola Vámonos al baile Que ya se hizo el baile Música ¡Gracias! 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 ¡Bailale! 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 ¡Eso, eso! eso hombre que bonito es lo bonito aquí en el rancho que bonito es lo bonito y vamos a seguir con más música, más siesta, de esta bonita atardeada, aquí en Susicacán Zacatecas, precisamente en el rancho Los Marín aquí en Susicacán Zacatecas, y los taqueros siguen a piqui pique se va a acabar la tabla usted oiga y no acaban de... si no lo escuchan que suena, ya están... piensan que ya no hay, ¿verdad? tacos de tabla con carne vámonos, que se van a acabar ándale ve uno más que ricura estamos viendo que nos dan tarra de mezquite ¿verdad? un saludo ahí para toda la familia los Marín y todos sí, 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 para todos a disfrutar saludos a mis hermanos saludos a una model miren nomás nomás tenemos una que nos dejaron a los taqueros saludos a la buena pues oiga tómele vámonos y más a los pueblos laqueros vámonos jajajaja oiga nomás andándome yo paseando buen provechito la gente que sigue comiendo vamos a seguir en esta bonita fiesta saludo muchachos gracias gracias saludo a la gente de Chicago que nos vemos próximamente por aquí no hago ándale de parte de quien son los saludos ábre no 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 ¡Vamos! 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 a quedo la manuelita oiga dice andando medio paseando vamos a continuar con más y esta más música oigan estos están platicando del sábado de gloria a ver escuchen los tijuanas de tucanes vamos con rosa y anita vamos a saludar a la gente que ya terminó de comer buen provecho ya que se haga el baile que se haga la fiesta y cómo están muchachas están muy acá solitas que están haciendo cómo se la están pasando ah qué bueno sí verdad nos da gusto volverlos a saludar a mirarlos acá nuevamente desde sus ticacán zacatecas y pues bueno queremos que nos platiquen cómo se la están pasando también que le manden los saludos a la gente que nos va a estar viendo qué es eso ahorita la abrimos fue la de saber no había otra más grande por ahí de casualidad oiga pues si le imagínese no abriague oiga ahorita platicamos con ustedes para los saludos miren acá andando le de comer a la a los animalitos ahí están las gavillas de tazole oiga pues si yo en otro mundo también fui ranchero mis abuelos todos nomás ya que ya uno ya crece en el pueblo pues ya se cree mucho uno mira no más a quién me encontré haciendo los los shots mira no más a la ahorita los saludos haciendo las las bebederas pues creo que sí sabes oye mira mira no más mira no más mira no más de herradura de potrillo y una de un bucanas de cuándo nos vamos a echar ahorita vemos ok ahora si muchachas manden los saludos para quien les decía que se la estaban pasando excelentemente bien excelente estamos aquí muy contentas disfrutando de la fiesta aquí muy contentas y esperamos que pues que también mis familiares por allá estén viendo los videos y estén contentos y aquí brindando por el bautismo de hoy del niño saludos por allá para Bequesville para mi hermana Socorro, mi sobrina Elia mi cuñao Merced y mis tres sobrinitos los saludos para ellos de parte de quien? de parte de su sobrina Anita Anita y acá de este lado tenemos a mi nombre es Rosalba a Rosa ajá estoy disfrutando de la fiesta mi esposo es Rodrigo Marín los taqueros los que andan allá haciendo los taqueros que bueno oiga pues ir excelentes taqueros que tienen la primera vez que vengo a la fiesta y están muy bien muy bien gusto saludarlos pasenla bonito ok déjenme llevo mi mi caguama déjenme la llevo gracias miren allá están echándole la comedera a los animalitos ahí está oiga la vida de rancho miren nomás que chulada ok vámonos vamos a ir a tenemos una sorpresa preparada para ustedes oiga el baile está bueno oiga ya van a ampliar el bailadero pero que creen nosotros vamos a ir a una sorpresa que les tenemos más adelante ok bueno aprovecho a la gente que está comiendo todavía los saludos para ellos especiales y bueno nosotros vamos a conseguíeme ok si 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 no se apure vamos a bajar la comida que hijo de la fregada como comimos muy rico todo y esta es una una vereda corta donde hay otro rancho los conecta precisamente ahora si como dice la canción de un rancho a otro y este ya nos vamos a encontrar con doña andrea con don manuel marín y con pues bueno donde se criaron esos 10 muchachones estas 10 familias y pues nos vamos a poner a platicar con ellos y sobre todo pues bueno les dejo yo tengo una muy mala condición porque vamos subiendo el cerro pero les dejo esta impresionante vista que tenemos para acá malas condiciones vamos a ir en pausa y comercial vean nada más que chulada de fiesta de ambiente se vive ahí precisamente donde crecieron los abuelos de la familia marín y vamos a caminar un poquito para llegar como se llama acá el otro ranchito el arroyito blanco originario de la familia marín sánchez los saludos especiales para ellos y pues bueno en esta vereda vamos a encontrarnos con don manuel con doña andrea y al fondo tenemos pues bueno la música de cumbia de grano de oro y pues traemos nuestra agua nuestra botellita de agua porque no la íbamos a hacer para no deshidratarnos y mientras tanto pues bueno seguramente ustedes muchachos que están allá en Beckers en California seguramente cuánto cuánto cuántos años de niños cuántos recuerdos cuánto tiempo estuvieron recorriendo esta vereda esta brecha que los conectaba de una casa a la otra sinceramente ahí este cuando entré a la cocinita me llegaron muchos recuerdos de las cocinitas unas cocinas súper pequeñas pero muy 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 humildes pero llenas de mucho amor este yo recuerdo cuando íbamos al rancho que íbamos que con los tíos los tíos de mis papás de mi mamá este que nos siempre nos recibían con el almuerzo con la comida las muchachas bien torteadoras las primas que viven allá en Estados Unidos hay algunas que todavía tortean allá yo ya me fijé y hay otras que ya de plano nomás al microondas y la sopa maruchana también vuelta y volteamos miren no vamos a parar el video vamos a echarle corrido allá está la fiesta allá se quedó la fiesta ahí están unas fotos que les vamos a mandar a la página de Parranda y sobre todo pues bueno vamos a seguirles mostrando lo que es la vida campirana la vida ranchi sobre todo estos muchachos que dejaron acá su historia su juventud sus recuerdos se van para Estados Unidos a hacer una gran vida una mejor vida que en muchos casos para bien en otros casos pues no tanto pero la mayoría de ellos siempre a ver por su familia me llama mucho la atención esta tapia esta finca este este cuartito este recuerdo y me gustó se los presento quien viviría aquí que pasaría aquí un tío de la familia nomás los recuerdos quedan les regalo una foto búsquenlas en Instagram búsquenlas en Facebook y búsquenlas en mis redes sociales como de Parranda con Arnulfo Barrios y dejen paso miren apenas me tengo que agachar un poquito por la puerta pero déjenles tomo una fotografía esta fotografía va con mucho cariño y mucho amor para ustedes ahí quedó la fotografía del recuerdo miren los magueyes aquí seguramente cortaron para hacerlo el la birria que estaba muy rica el corderito que nos echamos ahorita al caso al plato más bien oiga que bonito miren aquí hay penquita los chilitos todo yo les voy a dejar esos recuerdos en mi página ahí usted búsquenlos y de fondo pues bueno tenemos obviamente la música de banda bueno de tamborazo grano de oro miren los cerros oiga esto seguramente cuando está llovido pues bien bonito seguimos seguimos caminando vamos a llegar a la casa ya vamos llegando no está tan lejos aquí tenemos otra casita esta de quien era de otro tío otro tío en este cerro oiga oiga la gente se nos está yendo con mucha historia he querido platicar con gente mayor para que nos deje testimonio de de sus épocas de sus tiempos pura tierra labrada mano efectivamente mira pura cantera ahí está híjole ya quisiera mucha gente volver al pasado pero eso pues bueno para mucha gente ya es demasiado tarde oiga se mueran los pilares perdón los pilares grandes de pues de las de las familias grandes numerosas aquí qué aquí iniciamos el rancho del arroyito blanco vamos a darles un una vista de de lo hermoso que está y les decía yo que se van los pilares importantes grandes de todas las familias numerosas y en algunos casos no en todos este se quedan los pleitos se quedan este las las peleas los resentimientos que a ti te dejaron que a mí no me dejaron hasta se andan andando en la torre por el por la herencia por el pedazo de tierra por la vaca por el gato se dejan de hablar oiga qué feo ahorita en estas en estas épocas en estos tiempos yo creo que es lo que menos importa tener salud es lo mejor y lo principal y lo importante hemos llegado hemos llegado y miren allá al fondo se ve susticacán allá está susticacán ahorita acá por acá vamos a ver esta es la entrada me imagino sí a ver el de la llave déjeme le quito el candado ahí está se acuerdan cuando iban que íbamos en una troca que decían que entra la llave a quitar la puerta alambrado se acuerdan o no no sean fresas porque hijo ya nomás se van para Estados Unidos y ya se olvidaron hemos llegado hemos llegado don Manuel doña Andrea ¿dónde andan? por ahí se oye una troca allá vienen ya los vi ¿los voy a encontrar? sí vamos a encontrarlos pero déjenles muestro su casa ellos me van a platicar ahorita les los encuentro y ahorita platicamos aquí con ellos miren allá está susticacán entre aquel cerro y este aquí eso es susticacán ahí y luego vamos a miren pura cantera aquí labrada mano dicen ellos tienen hasta sus escaleras miren vean 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 que bonito vamos a estar llegamos a la escalera los voy a encontrar porque quiero platicar con ellos vamos a ver los cuartos está por acá en piedra buenas tardes ¿cómo están? bien gracias a Dios volviendo al pasado venimos a hacerle una visita recordando el pasado bienvenido sean a su casa vamos llegando ahora sí que vengase vamos a llegar don Manuel doña Andrea vamos a llegar y queremos que nos cuenten alguna historia algún algún relato lo que ustedes nos tengan que contar vamos llegando y pues bueno ellos aquí a su a su casa donde vivieron muchos años muchas historias cuánta historia cuánto recuerdo hay que si quiere aquí agarre un agarre vamos a tomar el primer descanso hay que agarrar ahí ay Diosito ay Diosito vamos a agarrar el primer descanso el viejito que terminamos allí mire acomódese don Manuel vamos a vamos a tomar el primer descanso porque ando un poquito cansado yo esta ya no la ocupo la vamos a dejar aquí don Manuel dígame cansados de esta subida pero aquí vivieron cuántos años pues 20 años su juventud aquí pues era fácil subir y bajar ahorita ya el tiempo no pues yo aquí bajaba en aquel tiempo una vez bajé en bicicleta iba a mi trabajo y aquí me fui derecho y así una veredita aquí según hacíamos cocina aquí nomás almorcé y gané derecho sin bicicleta estamos aquí en la entrada de la cocina prácticamente la primera que hicimos yo me fui me fui la bicicleta y que no iba a frenar con el pie y que no puedo agarrar el freno y ahí iba llegando allá a la orilla iba a regresar y ya nomás me dejé caer y se quedó la rayo a vuelta y vuelta pero ya llegando al barranco ese la fregadía nomás eso me pasó oiga cuantos niños de casados aquí con doña André nos damos tres años allá de casados y nos nació mi primer muchacho que es el dueño de aquí se llama Narciso entonces nació en Zacatecas allá vivía la mamá de aquí y nos venimos de allá y nos pasamos al cerro más arriba una parte que le nombra la ciénaga allá estuvimos teníamos tres años ahí y allá estuvimos acá en Zacatecas nomás mientras nació ok y ya nacimos y nos venimos para allá derecha para arriba a sembrar de húmedo en marzo ok y entonces ya duramos allá cinco años y que sembraban en ese tiempo maíz maíz el maíz cinco años y nos venimos de vuelta allá un año y ya de allí nos venimos a hacer la casita aquí hicimos la primer casita esa que está en la orilla y ahorita vamos a ir a mostrarles un poquito y luego ya aquí era una ladera seguida no había nada de piedra de nada entonces empezamos a escarbar como los zorrillos a escarbar escarbar y ya empezamos a hacer nuestra casita hicimos nuestra casita y luego ya la otra y luego esta se le hace y ya que cocina aquí que allá la salita y luego ya otra de la ventanita y aquí donde estamos se llama ¿cómo? aquí aquí es arroyito blanco arroyito blanco a ver doña Andrea usted que me puede platicar que una historia una anécdota sabemos que pues aquí fue donde nacieron mis hijos todos mis hijos y cuando cuando se fueron y los dejaron y los hizo bien triste que se fueron y los dejaron por otro es que fuimos muy malos con ellos yo sí pero ni modo lo bueno es que todavía nos viven eso es lo bueno aunque están retiraditos pero yo creo que no hay padre malo para los hijos yo creo que quien quiere lo mejor para sus hijos y sobre todo que sean hijos de bien para que no anden ahorita como andan los muchachones mal yo creo que la gente de esa época son la gente que tiene mejores valores mejores sentimientos más educación y ni siquiera iban a la escuela o sea iban a trabajar se levantaban y vamos a la labor al campo apenas almorzaban y cuál escuela cuál nada no había nada yo voy a me voy de este lado con doña andrea porque es bonito doña andrea no le hace hay que soltar la lágrima y sobre todo este mi manolito se fue de 12 años mi estefano se fue de 15 años a buscar un mejor futuro o sea lo llevó mi hijo más grande su chiquito oiga cómo se quedaron ustedes bien tristes mar de lágrimas pero gracias a Dios que vino a vernos después de 22 años y nosotros también pero el día que se vaya que le estamos haciendo una bonita fiesta de despedida y ojalá que pues que no sea ni la primera ni la última de esta vez que ya pudo venir que vuelva seguido hay que tener defendios que ya de aquí en delante no van a dejarlos de la mano y no vamos a dejar de verlos tenemos esperanza en Dios generalmente a ver doña andrea usted me decía aquí nacieron sus 10 hijos y suelta el llanto porque le da la nostalgia le llega la emoción la alegría a lo mejor la tristeza el sentimiento porque pues qué padre no les queremos dar lo mejor para nuestros hijos y a todos iguales yo digo yo los siento iguales a todos al más chico al más grande a todos los siento iguales es para mí yo tengo hijos de todos son 10 y todos no son iguales uno es de un modo otro es de otro y otro uno es borracho dos o tres mis parranderos uno huevón otro trabajador todos son iguales los hijos son como los dedos de su mago nadie se parece a ninguno y si es cierto porque por eso pues bueno a fin de cuentas yo hasta ahorita lo único que yo quisiera o yo les encargo a mis hijos o yo deseo que Dios no me dé un aficionado a matar otro o a otro aficionado a robar no de ahí para allá si son vagos si son huevones si son viciositos que tiene eso no yo también lo pude haber sido o lo sé lo fui no más que yo no me lo noté yo todos los malos yo no me noté nada ¿cómo fue doña Anderra? yo no me noté yo fui muy bueno y soy muy bueno muy trabajador le echó ganas hay otra gente la que dice ese huevón ese vicioso ese encesto eso yo no me lo veo y así a mi familia no le veo nada no tiene ningún hasta ahorita yo gracias a mi Dios que no tengo uno que diga ese es un matón pues está aficionado a matar o a robar a hacer el mal ahorita porque eso del robo es una cosa firita estos huevones o como usted que sea trabajan ellos trabajan y mantienen a la familia que han salido adelante responsables ahora nosotros igual nos están manteniendo pues ¿qué le pidemos a la vida? ¿qué le pidemos a mi Dios? para que está bien a su ave no, no estamos contentos estamos oiga ya descansó un poquito sí queremos pasamos aquí a la casa donde aquí estamos vimos donde era su primera cocina caminamos pasen adelante pero este pasen aquí yo fue mi trabajo al balinear estas piedritas las movimos yo y allá están cachorritas mira esta piedrita me acuerdo como las movimos como las movimos y todo entonces todos lo hicimos yo y ella y mi familia pero no al muchacho grande le vayas de ronda cuida las chivas déjennos nosotras que estamos que vengan para acá oiga ahí está el esfuerzo el trabajo y sobre todo bueno tienen la escalera pero por acá también se puede se puede pasar más fácil aquí está oiga y como las traía de dónde a tirones a puchones o cómo es lo que yo me pregunto ni yo me creo cómo lo hice oiga que sería un gallinerito a ver sentamos como las tallaba las labraba eso es fácil mire bien se miran hasta derechita siéntese acá si quieres este lado vamos a sentarnos otra vez ya llegamos ahora aquí a lo que viene siendo el patio esta apartadita fue la primera que yo le hice la comida ya que ya le dije a mi nuera oiga oye que dijo nuera usted por allá dijo que teníamos unas libres casas chaparras que andamos agachadas sí es que andamos agachadas oiga apenas que habían ellos mire mire ya mi nuera no lo que pasa es que usted lo sabe no sabe vivir en estas casas a ver mire dale el vuelo tengo pastura en ella mire mire nuera mire y esta es la primera que yo hice y más antes yo viví en unas casitas que tenía así la puerta bajita, entramos a gatas, agachado, a mi mujer le tocó venir a vivir, mira este piso yo lo hice, este piso tiene rayas, mira aquí así cuadros, yo lo hice, yo era albañil pues, entonces yo hice el piso este a ver, aquí está su nuera diciendo que ella se puso a investigar el porqué de las casas y las puertas chiquitas que la reverencia, así, que se agachaba uno y era la reverencia al hogar no sabía vivir en ella a ver doña Andrea usted, ire está chispeando no me agacho y ya llegó, ire no me agacho y entro, ire es que están hechos a la medida de los que vivían aquí, verdad doña Andrea, oiga otra historia que usted me platique otra historia otro recuerdo, ya quedó ahí, siéntese don Manuel, que ya llegó el agua, vámonos más bien vamos caminando, cuénteme más aquí, igual tienen ahí este, ire enjarrado el cuarto fue el primero que hicimos, primerito, yo y aquella, yo y después esta mire, esta si ya un poquito me aventé ya más con experiencias, verdad ya, la aventé ay, con cuidado, ahí fue la frigada se vino el airecito fresco, ya se vino la lluvia pero lo bueno que estamos en la casa, es lo bueno mire nomás estamos en casa vean nomás que hermosa vista tenían ellos para la gente que vivía aquí, hombre que vida, nomás hay que darle una remodelada a la casa muchachos y vénganse a ver ahí estamos un poco oscuros no, no lo abran ah, mire, esta es una habitación aquí, aquí vivieron muchos años de su vida mira, mira Chicho aquí estamos en tu casa, en tu rancho en tus cuartos, mira anduvimos componiéndolos porque tu tío Manuel aquí estuvo y nos dejó bien destruidos pues bueno, ahí está ya lo vemos un poquito más más compuestito la instalación de la luz que pusimos mi hermano sería o no sería le compusieron que mi hermano nos desbarató para hacerles collares a los perros oiga nomás mire nomás qué hermosa vista tenemos aquí desde la ventana miren hijo de la fregada vía nomás qué chulada aquí desde la ventana ahí están estas fotografías que quedarán aquí no se va a haber hecho se da mucha cosecha es de ustedes sí ahí lo trabajaban mire bendito sea Dios mucha calabaza es maíns es que ya se fueron mis hijos y ya se abandonó no, hay que trabajar las tierras porque Zapata dijo la tierra es de quien la trabaja cierto o falso no sabemos no, no se crean no se crean hay que recuperar esto este año este año la milpa subió al autor del huisacho en serio creció tenía cuatro metros de alta bendito sea Dios bueno aquí un pedazo para abajo fue menos menos veo pero aquí tengo hasta un video que donde se vea el baile con el corte tomando las cañotas bien grandotas pues vamos pues bueno ahí quedó ahí quedó la casa vamos a cerrar la ventana cerramos y vámonos a lo que sigue pues qué bueno pues qué bueno que se dieron la oportunidad de venir de mostrarnos un poquito la historia de la casa de lo que quedó de antes y sobre todo que tenemos bonitos recuerdos cuénteme otros recuerdos doña Andrea no pues que tengo bien bonitos recuerdos de que aquí tenía todos mis hijos chiquitos y bien a gusto que estábamos aquí con mis niños pero que se van que van creciendo y nos van abandonando oiga dice mi abuela que los chicos son como unos pajaritos sí sí es cierto crecen en sus alas se abre la jaula y a volar se ha dicho y luego nosotros también lo hicimos sí dice el dicho que va a pagar uno lo que debe y doble oiga y qué creen aquí en la tierra se paga todo todo se paga así es de que lo bueno y lo malo aquí vamos a recibir nuestro merecido y sí es cierto sí es cierto pues vámonos a este otro cuartito y acá a este otro que que a ver que tenemos en este cuarto no lo abran nomás díganos aquí que era otra la cocina después después de aquella fue la cocina otra vez la cocina y acá este otro cuartito pues también lo habíamos hecho porque antes de esta como que ya no nos gustó que dice está muy lejos está muy lejos entonces hicimos esta ya después hicimos esta oiga pero en un cuartito cabían ahí toditos ¿verdad? sí ahí se empalmaban ahí así fue nuestro suerte ahorita yo pienso que mucha gente tiene con que y cada niño tiene su padre oiga pero déjale le digo una cosa hay casas con 20 30 pero tan solas tan abandonadas no les dan cariño amor hay que darles ese ese amor que se merece había un a mí me tocó ver en la peli en la televisión sí una pareja que iba a la playa sí y en ese tiempo se usaba mucho mucho la palabra que poca familia para vivir mejor entonces mire yo la tele una pareja con un niño y una niña debatiéndolos y no quiso así poca familia vivían mejor y aquí oiga pero antes antes las familias eran numerosas de 10 para arriba 10, 12, 16 aquí nos tocó ver a una viejita y un viejito tenían un hijo y una hija la hija se fue para Guadalajara el hijo se fue para Calera los viejitos aquí solitos abandonados ¿quién les hiciera caso? entonces pues dieron mucha lástima a los pueblos no sabíamos ahorita ya en este tiempo cómo va a llegar uno y en qué condiciones yo a mí me tocó así esto de que una comadre mía dijo oiga compadre vaya era tío de ella ¿por qué no va a hacerle a mi tío un laseo a prevenirlo para que le van a dar su ayudita en aquel tiempo daban 10 pesos fíjense nomás la ayuda que nos dora nos están dando bueno eran 10 pesos pero pues en aquel tiempo era mucho dinero el día entonces yo fui oiga y que voy entrando para su cocinita estaba buena su casita de adobe pero su cocinita una chimeneñita así un montoncito le ponían lumbre un botecito de 2 kilos y ya iba a ser a prevenirlo que le compraron su pantalecito su camisita nueva y su garita nueva ya fui a prevenir a aquel hijito y hacerle el pelo resurando entonces yo puse un botecita en alumbre con leñita y una garrita y la estuve limpiando por lo más limpiadito mire y aquí el pantalón trae babonitas acá y todo embarrado tenía una hija y un hijo poca familia yo me fijaba en eso híjole si los que tienen bastante no sabe o no en qué condiciones se queda ¿verdad? yo pensé esto dame paciencia para soportar esto mire bendito pensé a Dios que no me dio asco nada le quité toda la porquería que traiga le puse su ropita nueva lo resuré le hice el pelo y ahora sí queda el viejito nuevo listo bueno entonces eso me pasó y yo pensaba Dios me ha dado licencia de soportar esto porque sabrá Dios y es en lo que estamos sabrá Dios que nos venga nos veremos igual o peor sea para Dios gracias a Dios todavía tenemos muchos hijos hay una esperanza que si uno no otro exacto y lo estamos viendo ya primeramente Dios así va a ser oiga pues nosotros vámonos a la fiesta porque nos vinimos de la fiesta para acá si no no echamos una bailada oiga aquí nos quedaremos y cuánta historia no nos hubieran de contar don Manuel doña Andrea pero se los agradecemos de antemano por estas bonitas historias y pues bueno la mera verdad llegan los sentimientos la emoción doña Andrea y el nudo en la garganta de cuánta cosa cuánta historia pues bueno puede pasar por aquí verdad así es de que pues bueno agradecerles el tiempo su espacio y pues bueno eso es para sus hijos allá en Estados Unidos y entonces muchos saludos para mis hijos que Dios me los bendiga y me los acompañe gracias y vámonos a la fiesta ya seguimos platicando vámonos pues vamos a despedir a los muchachos que salieron los esperamos yo tengo muchas ganas ya de echarles unos embarazos ¿verdad? Andrea ya oyeron ya no se puede nomás nomás empecé y no acabé ¿verdad? no tengo que seguirlos ok muchas gracias pues bueno ahí está la historia cuánta historia cuánto recuerdo de don Manuel doña Andrea aquí donde ellos hicieron su su historia de su vida sus 10 hijos y sobre todo pues bueno lo que ellos convivieron lo que ellos quisieron estar aquí nos reservamos de toda la historia y todos los recuerdos y pues bueno las tristezas la nostalgia siempre estuvo presente en esta bonita historia y pues bueno nosotros nos vamos a ir caminando hasta donde está la fiesta así es de que acompáñenme muchachos y quien trae la llave nuevamente le cerramos oiga ahí vamos ahí vamos ahora otra vez a la fiesta y como nos dice don Manuel aquí fue la la cosecha aquí es donde ellos hacen su cosecha por allá andan los de los racers a todo lo que dan nomás pasando y haciendo polvadera este yo estaba a ver si nos subían a uno pero va a ser muy difícil otro día venimos a que nos suban y nos pasan aquí en las calles de Susticacán que se prestan mucho para pues para andar en esos racers y sobre todo pues bueno ahí quedó esta bonita historia nosotros vamos a seguir con la fiesta y sobre todo pues bueno encantados de estar aquí con la familia Marín gallito los saludos especiales y con mucho respeto y cariño va para ti esta bonita historia de amor y pues bueno ahí están aquí muchas de las veces se dividían una cerca de la otra de una propiedad con otra propiedad y pues vemos aquí otra casa esta casa me mencionan que es de de uno de los tíos y sobre todo pues bueno aquí de la misma familia Marín aquí vamos a a recorrer ahora sí miren pues ahora vamos miren livianitos vamos de bajada cuál es el problema así es de que ahí están cuánto cuánto recuerdo cuánta historia y pues bueno con mucho respeto quedó esta bonita plática en en esta tardecita aquí con la familia Marín y sobre todo para los que están allá en Estados Unidos se recuerde que que andaba haciendo cuidándola al y pasando las chivas las ovejas las borregas el ganado las vacas y de todo un poco así es de que pues bueno nosotros continuamos con más y así vamos a llegar hasta que lleguemos a la fiesta esto no bueno excepto la plática no está nada editado para que usted después no diga que a mí me gusta hacer las cosas bien en tiempo y forma y bajo reloj también para que salga bonito ya vamos llegando ahí está la otra fotografía que le tomamos a esa a esa tapia también donde usted la está viendo y estamos en pleno cerro allá por allá al fondo se ve esos y cacán y pues estamos en el cerro donde usualmente pues bueno acá nomás las familias que viven y vivían como 4 o 5 me dicen este gallito bueno los poquitos que vivían pues era la misma familia entonces pues bueno aquí ellos se encargaban de tenerlo todo porque hasta cómo sacar el agua ya vio usted ahí las pilitas cómo las tienen era muy fundamental pues tener el agua y sobre todo pues de allí se parte hasta hacer y crecer la familia ya se escucha la música se escucha la fiesta allá en donde estamos y pues bueno así es así son las cosas y gracias por invitarnos gracias por estar aquí conmigo y sobre todo pues bueno este ahí seguimos así es de que usted disfrute de estos paisajes maravillosos que nos regala la naturaleza y sobre todo agradecidos con ellos que se dieron el tiempo y la oportunidad porque llegamos muy temprano luego nos perdimos fuimos para un lado fuimos para otro nos dábamos de lugar pero a fin de cuentas estos muchachos andaban ahí cocinando y haciéndole pero miren todo organizándonos sale bien sale muy bien y ahí quedó el gallito ahí quedó como tú lo tenías planeado y las cosas a veces que no las planeo no salen mejor porque ya no querían que vinieramos y no pues ya nada más grave usted lo que tenga que grabar y no le dije no 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 vamos y vinimos que está lejos no le hace vamos y caminamos que tiene que caminar caminamos y la idea era de que los doña Andrea y don Manuel caminaran junto con nosotros y que ellos nos platicaran en el trayecto de este de este de este caminito y así es de que pues bueno ahí está ya llegamos miren no está tan lejos pero de subida pues sí pesa de subida sí pesa y de bajadita pues ahí la llevamos entonces pues bueno allá está la fiesta allá está la fiesta oigan allá están aventando el bolo ¿sabe qué relajo traen? no nos despejaron ahorita que el padrino nos dé bolo ¿verdad? pues si que tiene oye 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 ahí está o mientras descansaron los muchachos pues qué bueno que ya estén ahí en la ventadera del bolo así es de que vamos a oigan nomás vamos a llegar ya llegamos a la fiesta ya estamos aquí de vuelta y miren si lo logramos fuimos y vinimos y todo bien al 100 hijo de la fregada lo bueno que estaba nubladito y está haciendo fresquecito porque híjole sí de ida así vamos así como que buándole ¿verdad? ya llegamos ya estamos aquí acompáñanos acá nos encontramos la autoridad ¡eh! pues no esperan si era el bolo chinga hombre llegamos tarde ya no alcanzamos no, no, no pues ni más eso ya sigue el fiesta el baile y lo demás ¿verdad? ya sigue pura fiesta ya ok no ya está tarde pero sin sueño a ver qué más sigue vamos a llegar ya estamos aquí ahorita a ver qué nos digan hijo de la fregada miren nomás cómo nos agarramos con las manos en la masa oiga qué bien qué buena fiesta se están echando los saludos para tus tíos primos hermanos parientes allá a ver saludos para Elia para mi tío Chepito ok y a Chanta y Cata pues para todos todos en general gracias pues acá los queremos mucho y y pues igual que no pueden estar todos gracias no te preocupes ahí están los saludos especiales y pues bueno vamos a ver qué más sigue por acá vamos a ver que nos den indicaciones ok pues saludcita gracias por las atenciones de parte de de Gaito aquí estamos bien atendidos Gaito muchísimas gracias acá con tu hermano tus hermanos tu familia tus papás toda la gente que los quiere los rodea pues aquí estamos presentes ahí está Manuelito que pronto se va hijo de la fregada ¿cómo se la anda pasando Manuel? pues yo al 50 por 2 es todo es todo y él sienta muy choteado su despedida que ojalá que pronto vuelva no espere otros 22 años si no llega Manuelito llega Manuelita es todo de que llega es todo así tiene que ser no se olvide de los suyos de sus viejitos que lo quieren un chingo gracias gracias pues bueno nosotros seguimos a todos mis carnales allá a todos los que están en el norte a toda la familia en general ok los menciono ahorita no acabamos a todos a mis paisanos allá los que están en California en Utah donde quiera allá todos gracias ahí están los saludos especiales de parte de Manuelito de familia Marín los saludos salud miren nomás ahí está ándale pues vamos a seguir con más fiesta más baile más música más ambiente aquí en esta bonita fiesta en la despedida de Manuel que ya se anda yendo pero sobre todo un bautizo también de Ian creo que se llama Ian el muchachito y sobre todo nosotros aquí continuamos otro ratito más porque ya casi nos despedimos de esta gran fiesta esta gran celebración ya fíjense ya ahorita si fueran otros días ya estuviera bien tarde ya van a ser las 7 de la tarde y todavía hay lucecita quiere decir que ya se está cambiando el horario así es de que vamos a continuar con un poquito más de baile chau No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y eso que ya fui, vine, ya subí aquí al cerro y aún así, aún así no, ando bien servido, muchas gracias. Oiga, es que siempre sirven con la cuchara grande y pues la mera, ¿verdad? No, sí, es cierto. ¿Verdad? Yo quiero decirte muchas gracias a Rufo por haber venido, bienvenido aquí al Cucacán, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado este día, estoy muy contento, con su familia. A la vida de mi hermano Manolito, a la mejor ya se nos va a ir, va a regresar. Y quiero mandarles un saludo a todos mis hermanos. Ok, pa' que más de los... A toditos mis hermanos de California, no le... No, no, lo miento porque me olvidaba de mi seriente. ¡Un saludo para el gallito! ¡Échale mi saludo! ¿Para quién más? Muchas gracias por habernos apoyado en este evento. Aquí estamos, cándale. Ahora no fueron tacos, ahora fueron carnitas. Pero bien ricas. ¡Hijo de la fregada! Y en el caso ya... ¡Un saludo para el gallito! ¡Aquí estamos, primo! ¡Ándale! ¡Saludita! ¡Gracias, primo! ¡Hijo de la fregada! ¡Al cienón y pasadito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, pues salud, pues! Oiga, esas son chiquitas, ¿verdad? Para no pedir tanta. ¡Gracias! 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 ¿Quién hay otra? ¡Gracias, hijo de la fregada! No, pues nos vamos a ir bien servidos aquí. ¡Vientenle, porque si no... ¡A ver, qué dolor! ¡Le van a creer! ¡Sí, se me ayudó a los... ¡No, mi padre! ¡Creo que me graban! ¡Hijo de la aire! ¡Hasta espumita salió! ¡No, lobo! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Bueno, estamos bien servidos, eh! ¡Gracias, canijos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Allá están los meros meros de aquí de la familia! ¡No, pues al millón! ¡Nada que al 50 por 2! ¡Yo creo que al 100 por 100! ¡Una familia! ¡Sí, vean, bonito! ¡Y arriba los marines! ¡Marín, marín! ¡Y arriba los marines! ¡Sí, claro! ¡Saludos! ¡Y todos los apellidos! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba Susticacán! ¡Sí, arriba Susticacán! ¡Que también es pueblo, ¿verdad? ¡Gente! ¡Y qué bonito, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Una chulada, ¿no? ¡Bien limpiecito! ¡Este aquí se merece un ser pueblo mágico! ¡Un pueblo mágico acá en Susticacán! ¡Era que sí! ¡Oiga, su presa! Todo tiene muchas cosas muy bonitas que ofrece aquí Susticacán. ¡Es que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues bueno! ¡Otra salud! ¡Otra brindada! ¡La última! ¡Porque me voy al que sigue! ¡Y después no digan que no le tomé! ¡No le tomé, le tomé, le tomé, le tomé, le tomé! ¡Salud! ¡Bendito sea Dios, Oya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Recio! Oiga, y pues acá ya vemos a Don Manuel, a Doña Andrea también que ya estuvieron allá con nosotros platicando. Oiga, qué bonito cuando se suelta la plática y se suelta la emoción. Ahí ya hicimos una pequeña plática y la mera verdad, pues bueno, se llegó el sentimiento, se llegó la emoción, el gran recuerdo y sobre todo, pues bueno, de estar acá con ellos. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Saludazos especiales. Ahí están los caminos de Michoacán. Y ahorita a ver si sigue el baile porque nosotros estamos a punto de despedirnos, de estar aquí en esta gran fiesta. Muchísimas gracias. Después de no haber gente, cuando yo llegué, hay bastante gente y pura familia. Es lo más bonito de que haya pura familia y sobre todo, pues bueno, sobre todo disfrutarlo en familia sabe mejor. Oiga, hay que bailarle, hay que bailar, hay que zapatear y hay que sacarle polo al suelo, al piso, a la tierra. Ya nos vamos, ya casi nos despedimos de estar acá con la familia Marín. Oiga, amor de la vida alegre, a bailarle se ha dicho. Lo que me gusta de esa gente, de esa familia, que todos bien alegres, bien contentos y bien bailadores, oiga, bien bonito. Lo que nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué huele? ¿Qué? 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 Miren qué? Qué hermosa vista tenemos aquí. Un atardecer bien agradable. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 Quiero cantar una canción. ¿Qué? Quiero cantar una canción para que me digan mis hijos. Andale, vamos a cantarla. Espéreme. Ok. Oiga, la gente no quiere que nos vayamos. Acomódense pues. Aún nos fuese a seguir con más música, más fiesta. Oiga, ya nos vamos. Vamos a cantar. ¿Qué va a cantar doña Andrea? Se va a preparar y pues bueno, vamos a esperar que cante doña Andrea. A ver si, a ver si no le llega otra vez el sentimiento. Ah, dile que bañe que aquí es peor. A ver si, a ver si, a ver si iba. Arriba, que no irá Que eres Zacatecas, claro que sí Gracias a todos Para el que está grabando aquí Muy buena persona Gracias a todos Para que nos digan De parrama en las redes sociales En todas, en todas, ahí estamos Ahí nos vamos a poner estos videos Unas fotos y demás 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 Oiga, pues que doña Andrea Quiere cantar una canción La mamá de Manuelito Quiere cantar una canción con ustedes La vamos a traer para que se la entonen Ok, entonces Ahí vamos Bueno, después Primero van a echar una Una conviencita Que salga el toro Y después de esta canción Viene doña Andrea Ándale pues muchachones Y después de esta canción ¡Gracias! 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 ¡La gente quedó picada! ¡Vámonos con doña Andrea! Ya llegó doña Andrea, va a cantar una canción para que le hagan la segunda a su abuelita ¿Cuál va a cantar Amare? A ver, ya ahora sí Le ayudan, segunda voz, garganta, galillo A todo lo que dé ¿Oyeron? Arrímenselo si quieren Bueno, ahí vemos a doña Andrea ya lista Llorando Amare va a dedicar esta canción para todos ¿Cuál va a cantar este sufrimiento? Me estoy llorando con la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decir nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la mandigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda mi alma Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Con mis canciones ha de saber Y a Dios le pido yo a su perdón Que sea feliz donde ella esté Y aunque yo muera de dolor Corazo Amare voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en donde se haya inconsentida Es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy llorando con la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decir nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la mandigo porque la quiero Yo no perdón Yo no la bendigo porque la adoro con toda mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es una diana, por favor! ¡Una diana para doña Andrea! Muchísimas gracias, doña Andrea. ¡Qué bonito! Cuando le pone unos sentimientos y galillos, olvídese. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Que pase usted una excelente tarde, una excelente noche. Nosotros nos vemos en una emisión más de Parranda con Arnulfo Barrios, acá desde Susticacán, Zacatecas. Un saludo a sus hijos, amada, a sus hijos. Saludos para mis hijos. Que no se lo diga ni uno. ¿Eh? Que no se lo diga ni uno, del grande al menor. Saludos para Narciso. Saludos para... El gallito. Saludos para la chata. Saludos para... Cata. Cata. Saludos para... ¿Nico? ¿No lo quiere? ¿No lo quiere? No. No, pues... Yo me los llevo, mamá. Saludos para Nico. Saludos para Manuelito, que aquí está. Y también para los de acá. Sí, muchas gracias. ¿Puedo cantar otra? Ah, ok. Héchisela. Ya que estamos ambientados de una vez. Aquí estamos... ¡Ostras! ¡Ostras! Oiga, picados y en la mesa, que siga la fiesta. Una mañana triste y lluviosa, a una joven yo conocí. Sígale, sígale. En su ventana, la vi preciosa, como una rosa de mi jardín. ¿Cómo te llamas, linda morena? ¡Otra vez a la alemana le preciosa! ¿Qué linda tienes? ¡Linda cara! ¡Lindos ojos! ¡Béjame! ¡Soy mexicana! ¡Sable! 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 ¡Soy planteado por mi apellido! ¡Pero por lo que te llamas! Me he mostró todo por sus mujeres, por tantas veces que la besé. Pero una tarde yo fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré. Ciertas del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que nos quedaron allá en el templo del huerto que tiene el templo de la ascensión Lo completo de mi martirio fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo no se me olvida, me tiene herido del corazón Una mañana triste y lluviosa, a un lejo medio conocí Y en su ventana, en su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín Y su recuerdo no se me olvida, me tiene herido del corazón No se me olvida, me tiene herido del corazón No se me olvida, me tiene herido del corazón Pero por nobles me llaman flor Ciertas del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que nos quedaron allá en el huerto que está en el templo de la ascensión Y su recuerdo no se me olvida, me tiene herido del corazón Los saludos, gracias, buenas noches, hasta la próxima Salucita de la buena Salud Ya las que le tocaban les tocaron Diana, 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 buenas noches Buenas noches, hasta la próxima Oye, no sé Híjole, Dios mío, mi vida Qué bonito es lo bonito, de verdad Ahorita les digo lo que les voy a decir Híjole, Dios mío, mi vida Híjole, Dios mío, mi vida ¡Gracias! 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 ¡Excelente noche! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Tacos Los Marines! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos con el Camarón Loco! ¡Camarón Pelado! ¡Y los saludos para aquí! ¡Gracias! ¡ thatís mucho! ¡Adiós le gusta mucho! ¡Ah! ¡Los saludos para la gente de Beckerfield! para hermana Coco hermana Socorro y acá andamos todavía, que les digo no me dejan ir, no me dejan ir y ya se oscureció, ahora si yo dije nos vamos a ir pronto porque no hay luz, pero miren bien listos, pusieron planta y reflectores y que nos haga la noche nada aquí seguimos, oiga a bailar pues hey, 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 hey ahí quedó el camarón pelado y para la hermana Coco hasta Beckerfield, ¿de parte de quién fueron los saludos? De parte de su hermana Anita y para mi cuñada mi sobrina Elia y mi cuñado Mercedes. Ok, muchas gracias, ahí quedaron los saludos sígansela pasando bien a gusto, nosotros ya nos vamos chau